La verdad que fue muy intenso, muy sufrido, dejamos todo, creo que somos justo merecedores del pase a la final, así que le agradecemos a la gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que nos apoya, al club, es una fiesta de todos, y bueno, queda un partido más, queda un paso más. Esto es muy merecido porque laburamos todo el año y bueno, es un premio al sacrificio más que nada, ahora seguir para lo que queda. Sí, recién nos dijeron que ganó Cañada su partido con Villa, tenemos 15 días para prepararlo, así que con todas las ganas de la primer final, la merecíamos, creemos, fuimos el último equipo que terminó la temporada pasada de entrenar, fuimos el primero que arrancó, así que estamos, lo merecemos. La verdad que lo planificamos de una forma, no se dio como lo planificamos por los nervios lógicos de la posibilidad de pasar a la final, pero bueno, lo suplantamos con actitud, con ganas, con correr mucho, y bueno, nos puso a la final.